Y ahora yo que no sé leer ni escribir Yo sentado en mi balcón solo miro si el Uber ya llegó Una copa, un cigarrillo y un móvil que solo miro Y una cama esperando por los dos Ay que fácil se ve el tiempo, ya las horas van pasando Como quiero que se pare mi reloj Ni las redes la estoy viendo, está en línea, está escribiendo Y un mensaje de ella a mí no me llegó Mándame una nota de voz Que me acueste porque no vienes pa' acá Está en línea, está escribiendo, me doy cuenta Porque mis ojos solo miran tu WhatsApp Mándame una nota de voz Que me acueste porque tú no estás en mí Que me tome el vino y que me emborrache Pero en notas porque yo no sé escribir Mándame una nota de voz Si la sábana que puse yo no se mojara con el sudor de tu piel Y que jamás conocerá tu espalda Emilio Castro, dile Es el rey de la línea Que el fin Fernández Acelera Ay que fácil se ve el tiempo, ya las horas van pasando Como quiero que se pare mi reloj Mi internet está muy lento, mi paquete se está yendo Veo solo letras y eso no lo entiendo yo Mándame una nota de voz Que me acueste porque no vienes pa' acá Este línea está escribiendo, me doy cuenta Porque mis ojos solo miran tu WhatsApp Mándame una nota de voz Que me acueste porque tú no estás en mí Que me tome el vino y que me emborrache Pero en notas porque yo no sé escribir Mándame una nota de voz Si la sábana que puse yo en mi cama No se mojara con el sudor de tu piel Y que jamás conocerá tu espalda Rudy Peralta Que calor tiene Belica Mándame una nota de voz Que me acueste porque tú no estás en mí Que me tome el vino y que me emborrache Pero en notas porque yo no sé escribir Mándame una nota de voz Si la sábana que puse yo en mi cama No se mojara con el sudor de tu piel Y que jamás conocerá tu espalda Que sonido Es el rey de la línea Jesús Fernández ¡Suscríbete al canal! Gracias.